Hola, saludos nuevamente mis colegas. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la categoría Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, como dice esta noticia, la Fórmula E quiere rodar en las calles de París, dice el título de esta noticia. Como sabemos, la Fórmula E quiere tener un IPRIX en París, en las calles de la capital francesa, y busca ampliar su calendario a dos citas más. Y sería posible que para la próxima temporada, la Fórmula E exactamente pase por las calles de la capital francesa, en París. Entonces, entre las opciones está esa para la próxima temporada de la Fórmula E, la segunda en la historia de este campeonato de monoplazas eléctricos. Porque, como sabemos, el presidente de la FIA, Jan Todd, y el jefe de la Fórmula E, el creador y jefe de la Fórmula E, me refiero a Alejandro Agag, quieren añadir dos nuevas citas al calendario de la próxima semana, y no descartan, y no descartan, tener otras carreras en África y en el Medio Oriente, como dice la noticia de más. Bueno, me parece una gran iniciativa que tiene la Fórmula E de expandir su calendario. Me gustaría que tuviera muchas fechas la próxima semana, y me gustaría que incluyera a Chile, a Santiago de Chile, en la próxima temporada. Así que espero que, espero también eso, y espero que la próxima temporada de la Fórmula E tenga muchas, muchas rondas, muchas carreras. Así que, les deseo suerte a la FIA, y a Alejandro Agag, para que tengan un buen calendario para la próxima temporada de esta categoría de automovilismo. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.